Amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaré a la sol Que haya vao Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaré a la sol Que haya vao Volver No volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar No quiere recordar Volver No volveré, no volveré